Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy es el día número 23 del reto de los 45 días con Marimelda Hoy vamos a trabajar lo siguiente Eres de los que tienen amistades, que te critican, que no te aplauden y que siempre están en contra de ese proyecto o de ese sueño que tienes Dices que vas a hacer, no sé, cualquier cosa y lo primero que dice la amistad es ¡Ay no! Ya, va a ser eso Entonces, tienes amigos, tienes amistades que no te dicen ¡Bravo! Eres un campeón, eres el mejor, creo en ti, confío en ti Eres de los que tienen amistades que no celebran, que no te apoyan Y que cada vez que vas a hacer un proyecto, que cada vez que vas a hacer algo nuevo y diferente Esos amigos siempre te están criticando y te están tildando de loco O sea, eres de los que tienen amigos que te dicen que vos sos un loco Que vos sos una persona que no está dentro de la, digamos, dentro de ese cuadrado, dentro de esa caja mental Entonces, si eres de esos, vamos a hablar hoy acerca de este tema Me encantaría que me ayudaras a compartir el video Que lo podamos compartir y que realmente esta información nos pueda servir a todos Porque, pues, yo sí tengo amigos que no aplauden, ni me aplauden, ni me apoyan Y tengo mucha gente a mi lado que me critica Yo sí tengo gente que me critica, sí tengo gente que me tilda de loca Sí tengo gente que no celebra mis logros Y precisamente de eso quiero hablar hoy Si eres de esas personas, quédate Y me encantaría que me ayudaras a compartir el video Y vamos a ver cuál, digamos, por qué se da eso Y cuál sería una posible solución a que nosotros podamos desprogramarnos De esas, de esas, no es dejar de ser amigos de esas personas De igual manera, yo tengo mucha gente que me critica Yo tengo mucha gente que me tilda de loca Pero yo no les he dejado de hablar O sea, siguen siendo mis amigos Y sigue siendo gente que yo quiero Solo que me desprogramo de ellos A veces la gente confunde Es que yo ya no le quiero hablar a ellos Porque ellos toman y yo no O, por ejemplo, cuando una persona empieza una nueva religión A ustedes les ha pasado Los evangélicos, los religiosos, los que no comen carne Que entonces ya los que comen carne son gente No sé, o sea, el que no come carne es un ser espiritual Y el que come carne es un ser animal Yo pienso que no hay que empelicularse tanto Pienso que tenemos que aprender a manejar el equilibrio A construir mi sueño Pero lógicamente, a la hora de la verdad Hay una frase que me gusta mucho Que dice Cría cuervos y te sacarán los ojos ¿Sí? Pero si ese concepto fuera así Entonces, en un momento determinado Hay que darle de comer a los cuervos Entonces, porque el cuervo también tiene una función especial El cuervo también tiene una función o una misión especial Entonces, cada cuadro Cada cuadro nos va ayudando Oh, my God, que me entran mensajes Este es, esto es Entonces, vamos a trabajar esa parte Para, vuelvo y insisto Esto está, lo que voy a trabajar hoy Está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro Aquí, para las personas Eso es lo que vamos a trabajar hoy Perdón Para las personas que Para las personas que no tienen el libro todavía Aquí lo voy a colocar en este Te invito a leer el libro Lo voy a colocar aquí en la red Lo pueden conseguir en Amazon Lo pueden conseguir en Barnes y Novos A veces me enredo cuando va a pronunciar Lo pueden adquirir en cualquier librería Y se los voy a colocar aquí abajo Entonces, ya lo tenemos acá Ahí está el libro Para las personas que no lo tienen Para las personas que quieran aprender Cómo desprogramarse de esas Porque son programas neuronales Donde hay algo en el inconsciente Que yo permito que mis amistades Roben mis sueños Y ¿sabes qué? No lo voy a permitir Porque yo tengo que aprender A programar mi mente Entonces, si quieres aprender A programar tu mente A reprogramarte Entonces, vamos a trabajar hoy Esa parte ¿Te parece? Voy a otra de las cosas Que también he querido cambiar A veces me gusta mucho Que la gente me conteste Y a veces me gusta mucho Hacer de esto un diálogo Pero lo que voy a hacer es Me voy a concentrar En explicar Esa técnica Es una técnica De cómo desprogramar Mi cerebro De esas personas Es desprogramar el cerebro No quitarle la amistad Que es diferente Entiéndase bien Hay que darle de comer A los cuervos O sea, eso me gusta Me gusta esa frase Hay que darle de comer A los cuervos Y cuay todas las amistades Así no te apoyen Vamos a ver Cómo desprogramarnos De ellos Que sigan siendo Nuestros amigos Que sigan siendo Nuestras personas No alejarnos De la sociedad Porque entonces Vamos a quedar Diría yo En el abismo Entonces Ayúdenme A compartir el video Y mientras que Me comparten el video Si me ayudan Porque A ver Yo lo voy a compartir 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 En mi página Lo estoy compartiendo Bueno Listo Compartí Ok Voy a estar pendientes Si de pronto Me pueden decir Un hola O me pueden Escribir algo Para yo saber Yo veo que hay público Pero en este momento No sé Qué público Es el que hay O sea Entonces Si me pueden ayudar A Compartir Ya veo que Una persona Compartió Muchas gracias Por compartir De verdad que Es Muy importante El compartir La información Entonces Primero Siempre Voy a tratar De recordarles Si Hola Glory ¿Cómo estás? Siempre voy a tratar De recordarles Cómo es que Nuestro cerebro Funciona Ok Nosotros Tenemos Como ven En la imagen De En la imagen Aquí atrás Ven que tenemos Tres cerebros Uno que se llama El reptiliano Otro que se llama El límbico O mamífero O el que es El de las emociones Y otro Que es El cerebro Humano Entonces María Inelda Cardona Gris Zelda Y bueno Y las personas Que están Para no nombrarlas A todas Y enfocarme Más bien En el tema Porque necesito Tener Digamos Como el enfoque Entonces Ay qué pena Por aquí Me están hablando Un momento Voy a tratar De De quitar Las distracciones Y me voy a Concentrar Me voy a Enfocar Once minutos Por favor Voy a Enfocarme En esto Entonces Bueno Entonces Vamos a leer Vamos a entender Primero Que Todo es posible Y que tú Puedes inventar Tu futuro Esa es Digamos Es la La razón Por la que yo estoy Haciendo Estos videos Y por lo que yo estoy Haciendo este audio Todo es posible Tú puedes inventar Tu futuro Pero Hay unas amistades Que no celebran Que no te aplauden Tus logros Y Eso hace Que te tires Como para el piso Y que digas Oh my god Voy a Hablo de un sueño Inmediatamente Pasa algo Voy a hacer algo Inmediatamente El amigo dice Que no Voy a hacer algo Inmediatamente Mi mamá dice Que no Voy a hacer algo Inmediatamente Todas Las personas Que yo más quiero Me están diciendo Que no Y no encuentro Apoyo Y nadie me aplaude ¿Sabes por qué? No es que ellos Son malos Ellos Ellos te quieren Mucho Y ese cerebro Rectiliano De tus amigos Te quieren Proteger Te quieren Salvar Del posible dolor Si no logras Ese sueño Entonces Cuando yo entiendo Que las personas Me critican Me juzgan Y no me aplauden Es porque me quieren Proteger Más que por envidia O más que por O más que por Por no quererme ver Por hacerme un mal Entonces Mi percepción Cambia Cambia Mi forma De ver Yo estoy insistiendo Mucho En la herramienta De la neurociencia Y hoy Vamos a hablar Cómo se utiliza La neurociencia Para nosotros Reprogramar Nuestro cerebro Para poder entender Que cuando Nos critican Que cuando No nos aplauden Que cuando Nos juzgan Y que cuando No quieren Que hagamos Un cambio Lo hace El cerebro Rectiliano De la persona O del amigo El amigo No es mal amigo Solamente Su cerebro Te quiere Proteger De una manera Inconsciente Entonces Yo Al entender eso Yo digo Wow Que rico Entonces Puedo tener Esos amigos Que no me aplauden Puedo tener Esos amigos Y me quedo Con lo más Digamos Lo mejor De cada amigo Porque cada uno Tiene Un reptiliano Tiene Un 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 ser O un Un ¿Cómo se dice? Un mamífero Un animal Y tiene Un ser humano Entonces Un amigo Tienes tres amigos Y vas a tomar Lo mejor De tu amigo Y lo vas a aprender A entender Entonces En la página Número 35 Para los que tienen El libro Y a veces No lo han leído Quiero que lo leamos Juntos Entonces ¿Cómo se utiliza La neurociencia? La neurociencia Se utiliza Como una de las Mejores Herramientas Científicas De innovación Tecnológica Para mejorar La productividad Y entrenar El cerebro Hay que mencionar Además que conduce El proceso De enseñanza Y aprendizaje Con éxito Todo esto Conlleva A que tengas La facultad De inventar El futuro Construyendo Realidades El cerebro Controla El cuerpo Humano Y en cierta manera Crea El mundo En que vives En relación Con las emociones Estas son las que te llevan Estas son las que te llevan Realmente A tener memoria Dado que el aprendizaje Se da Cuando te emocionas Fuertemente Voy a volver a leer Esta parte que dice En relación Con las emociones ¿Cuál es el cerebro Que maneja Las emociones? El reptiliano El límbico Que es el que representa El mono El animal mono O el humano ¿Cuál de esos tres cerebros Es el que representa Las emociones? ¿Sabes cuál es? De igual manera Te voy a decir cuál es Para no enredarme aquí Preguntando Y que quiero que me contesten Si me los puedes contestar Está bien Pero si no El cerebro Que maneja Las emociones Es ese cerebro El del medio Que es el cerebro límbico Y que es el cerebro Mamífero El reptiliano No tiene emociones Él lo único Que hace Es Ataca Como un animal O ataca O se protege O sea O me matan Es para sobrevivir Él no tiene emociones Él no piensa Ay Ese gatito Me va A lastimar No, no, no O sea Él es O huye O mata En cambio En cambio El mamífero Es el que siente Y nosotros Como seres humanos Mira lo que dice aquí En relación con las emociones Estas son las que te llevan realmente A tener la memoria Y quién es el que tiene la memoria Es el humano O sea Mira que es un proceso Que es un proceso Para mí es muy interesante Y estas frases Yo A mí me gusta Quedarme Entendiendo Esta frase solamente En relación Con las emociones Escríbalas Si no las escribe Cómprese el libro Si no se compra el libro No importa Lea Le voy a volver a leer Y escríbalas Para que usted aprenda Cómo es que manejamos Nuestro cerebro Y para qué sirve la neurociencia Dice En relación con las emociones Estas son las que te llevan A tener memoria Dado que el aprendizaje Se da Con las emociones fuertes Cuando tú tienes Una emoción fuerte Es que aprendes Así la emoción sea Buena O mala Es más Y la mala Es la que más aprendizaje te da Entonces Las emociones malas Como la envidia Como el odio Como La envidia La crítica El orgullo La soberbia La lujuria Eso no es malo Entonces Porque eso es lo que me lleva A tener un aprendizaje Ahora bien Para que todo sea posible Y puedas Ay me encanta eso Inventar tu futuro La neurociencia Se utiliza Como método Para comprender Que en el cerebro Que en el cerebro Recibe Oiga Aquí Escúcheme Por favor En nuestro cerebro Recibe Nuestro pasado Que son las memorias celulares Es el cuerpo Y son los aprendizajes Y los adiestramientos Nuestro presente Son los sentimientos La personalidad Y la conciencia Y nuestro futuro Son las ilusiones Los proyectos Los sueños Y la creatividad En definitiva La neurociencia Se aprovecha Como una nueva concepción De la mente humana Para ser más específica Nos permite aprender A hacer que todo sea posible Dado que se utiliza Para entrenar el cerebro A que preste más atención Tengas más motivación Te adaptes fácilmente Y tengas la capacidad De ganar conciencia Acerca de Quién eres De dónde vienes Y dónde quieres ir Es imprescindible Que contestes Estas preguntas O al menos Tomar un cuaderno Y un lápiz Escríbelas Y quedarte con ellas Mientras que continúas Leyendo Para que en el transcurso De la lectura Puedas encontrar Tus propias respuestas A mí me parece esto Yo de verdad Para poder entender Esto que les acabo De leer Comprenderlo Me ha llevado Me ha llevado Mucho tiempo Yo creo que me ha llevado 50 años de mi vida Me ha llevado Demasiado Tiempo Poder Poder entender Lo que es la neurociencia Y poder comprender El pasado El presente Y el futuro Y estar representado En esas tres imágenes Lo que entiendo Y quiero volverlo a leer Porque no quiero Hablar Por hablar Sino que esto es Un estudio científico Estos son Métodos Donde yo puedo Entonces Empezar a comprender Como ser humano Que tengo Un enredo En mi cabeza Y mis amigos También son iguales A mí Y no tengo por qué Sentirme mal Porque no me apoyan Ni porque me Ni porque Me Me Critican Porque es simplemente Una parte De ellos Que ellos todavía No han entendido Ni han comprendido Entonces Mira La neurociencia Se utiliza Como método Para comprender Que en el cerebro Recibe Nuestro pasado Que son Las memorias Celulares El cuerpo O sea Que el cuerpo O sea Mi cuerpo Es el pasado Los aprendizajes Es el pasado Y Cuando me Adiestran O sea Que si hay una cosa Que me genera Dolor Entonces Yo estoy Adiestrado Y por esa razón Es que Como estoy Adiestrada La crítica De Edilberto La crítica De Jesús La crítica De cualquier Es algo Que a mí Como que Ay Entonces El animalito Se asusta Y dice Ay yo no lo puedo hacer Porque me van a pegar Y la crítica Alguna vez en tu vida Generó dolor Y cuando Genera dolor Tu cerebro Genera una Sustancia Que se llama Cortisol Y esa sustancia Se demora Más Químicamente En el cuerpo Y guarda Memoria Porque Que guarda Memoria Que fue lo que Dije Que guardaba Memoria Las emociones Los pensamientos Que fue No me acuerdo Mentira Yo si me acuerdo Solamente Estoy Haciéndote una broma Para que Podamos Entender Que la emoción De la crítica De una persona Genera En mi Una rabia Inmensamente Grande Y me da Una cosa Tan horrible Y me da Tanto dolor Y eso queda Guardado En mi memoria Entonces Cuando Para que no Me critiquen Yo mejor Quiero ser Igual a todos Los monos Del paseo Quiero ser Igual a todos Los monitos Y a todos Los animalitos Y no me quiero Salir del grupo De mis amigos Y entonces Todos actuamos De la misma manera Para que Evitarme El dolor De que vos Me critiques Y sabes que No te voy a hacer caso Pero no es a ti Porque Sigues siendo Mi amigo Yo te amo Yo te Yo te Yo te amo Yo no puedo Dejar de amar A mi mamá Ya se murió Yo no puedo Dejar de amar A mi papá Esta viejo Tiene su forma De ser Yo no puedo Dejar de amar A mi hermano Yo no puedo Dejar de amar Dejar de amar A mi perro Solamente Como humana Lo puedo Entender Y lo puedo Comprender Y puedo Aceptar Su crítica Entender Que me está Criticando Su parte Animal Y que Él no es Malo Él es simplemente Una persona Que necesita Leer este libro De María Imelda Cardona Él es lo único Que necesita Que necesita Solamente Necesita Educarse Solamente Necesita Comprender Solamente Necesita Tener Nueva Información Para que Ese ser Que te está Protegiendo Que te está Criticando Ya se Convierta En tu aliado Y si no se Convierte En tu aliado No importa No hay que Dejar Esas malas Amistades Al contrario Hay que Celebrar Porque Estás Aprendiendo A ver En él Ese lado Que te está Protegiendo Y eso Es Digamos Lo que Tenía Para hoy Mañana Me encantaría Lisbeth Ríos Y dos personas Más Acaban de Compartir Su video Escríbele Para agradecerles Muchas gracias Ya este Digamos Es lo que Quería Explicarles Hoy Ahora sí Me encantaría Si Si Tienen Preguntas Si quieren Compartir Que aprendiste Hoy A veces La gente Yo lo entiendo Es su cerebro Animal Que no los deja Escribir No estoy enojada Con ustedes Es solamente Que hay un miedo Pero es normal Porque tienen miedo A que cuando escriban Los otros Los critiquen Y eso está bien Eso está bien Solamente Para el que Tenga esa Digamos La capacidad De Cualquier cambio Siempre te va a dar Miedo Porque Es normal Pero Está en mí Como ser humano Ser capaz De brincar Ser capaz De Transformar Eso Me gustaría Voy a mirar A ver Quienes hay Por aquí Que esto No sé Si todavía Están Las personas Que entraron Al principio A ver Ruth Arango Tobón Me encantaría Mi amiga Bella y hermosa De Veracruz TV Cable Si no estoy mal Que es esa Me encantaría Que me dijeras Que aprendiste Hoy Y Si eso Que aprendiste Hoy Te quita Un poquito De 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 Rabia Contra los Demás Cuando no te Aplauden Y simplemente Aprendo Comprendo Y acepto Que Simplemente Me están Queriendo Proteger Pero que yo Tengo la Verraquera Y la fuerza De Salir Y de decir ¿Sabe qué? Si lo voy a hacer Porque yo no soy Ese animal Mañana Quiero hablarle Un poquito De eso Hay unos ejemplos Pero mañana Les hablo Un poquito De eso A mí me gustaría Que Damián Rodas Que también Lo veo Que está por acá Me contara Que aprendió Hoy Mayra 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 Tan linda Te quiero mucho También está por acá Gina Brilli Zapata Cardona Ah no Gina Brilli Cardona Zapata Mi sobrina Bella y hermosa Te quiero mucho Te amo Saludes a tu papá Griselda Gracias Griselda Griselda Vargas Hola ¿Cómo estás? Me encantaría saber Qué aprendiste Hoy Y si puedes Compartir el video Para que muchas personas Podamos Entendernos Y dejemos De tener Esos resentimientos Esas rabias Y simplemente Empezar a comprender Y sabes que se activa Se activa este corazón Pero eso más adelante Que vamos a trabajar eso DJ Heiner Hola Heiner ¿Cómo estás? Bueno Mayra Y una persona más Acaban de compartir el video Escríbele Para agradecerles Bueno Muchas gracias Voy a Muchas gracias A escribir acá Algo Por compartir Bueno He terminado Me gustó Cada día Me enamoro más Cada día Me enamoro más De lo que hago Cada día Puedo comprender más Y saben qué Me gusta mucho Leer mi propio libro Para mí es un gusto De verdad Empezar a amar Lo que hago Empezar a disfrutar Lo que hago Y empezar A valorar Cada Cada palabra Cada frase Saborearla Y voy a volverles A leer esto Porque mañana Lo quiero que lo volvamos Para terminar La neurociencia Se utiliza Como método Para comprender Que el cerebro Que en el cerebro Recibe Nuestro pasado Que son las memorias celulares El cuerpo Aprendizajes Y adiestramientos Nuestro presente Son los sentimientos La personalidad Y la conciencia Y nuestro futuro Son las ilusiones Los proyectos Los sueños Y la creatividad Entonces mañana Vamos a ver Cómo el pasado El presente Y el futuro Se relacionan Con estos Tres cerebros Y Cómo es Que cada uno Actúa Independiente Pero que yo Como ser humano Me voy a diestrarme Voy a reinventarme Y voy a lograr Todos mis sueños Para que todo Sea posible Para mí Y para ti Y lo quiero enseñar Para este día También Eso lo voy a hablar Mañana Pero ya en detalle Pero ya en detalle Les voy a Denme un segundo Para terminar Para terminar Quiero invitarte A este evento Va a ser online Así como estamos aquí reunidos Pero va a ser privado Porque voy a enseñar Las técnicas De cómo aplicarlo En tu vida Y cómo desprogramarte Porque es como Estamos hablando De que somos Adiestrados Como se adiestra El elefante Como se adiestra Un mono Como se adiestra Un perro Así somos nosotros Adiestrados Y yo quiero Enseñarte A cortar Cortar con esa información Y a reprogramar Tu mente Eso va a ser El día 15 de junio Va a ser online A las 11 y 11 de la mañana Vamos a trabajar Dos horas Y lo más rico Más delicioso De todo Es que A cada persona Que asista Que solamente quiero Que asistan 20 Porque si no Entonces nunca lo voy a terminar A cada uno Les voy a regalar Una hora Para hacer un entrenamiento Personalizado Y poder detectar En ti Que es Ese programa Porque a veces Los programas Son tan fuertes Que nosotros No los detectamos Necesitamos De una persona Que te escuche Que te evalúe Y que diga Wow Ese es tu programa Y lo vamos a sacar Y vamos a poner otro Voy a desprogramar Tu parte De programación Cerebral Digámoslo así Entonces Eso va a ser El 15 de junio Todos estos días Hoy es el día 23 Y toda esta información Que te estoy dando Es parte Lógicamente De lo que vamos a trabajar Pero ya Si yo Todos los días Todos los días Te doy información Te entrego información Vas aprendiendo Y tu mente Se va expandiendo Y vas Diciendo Wow Ya estoy entendiendo La locura De María Imelda Y ya cuando Llegue ese día O sea que En 45 días Yo te he ido Educando Te he ido Adiestrando Te he ido Lavando El cerebro Y te he dado Información Donde vas a decir Wow Si Todo es posible Y lo voy a lograr Y voy a tener Una hora con María Imelda Privado Para poder Detectar Cuáles son esos programas Que te están Limitando Para que todo sea posible Solamente Voy a trabajar Con 20 personas Porque O si no hay tiempo Es imposible O sea Yo no puedo trabajar Con 200 personas Porque no No me da Físicamente El tiempo Para darles Una hora De Digamos Entrenamiento Cerebral Ya lo cambié Ya es Yo soy una entrenadora Sabe que yo entreno Mi cerebro Sabe que yo entreno Esos animales Que tengo dentro Bueno Los dejo Mañana Nos vemos Chao Gracias por compartir El video